pero espérate yo aquí haciendo la fila hace rato en esta chorrera y no me había percatado eso es oscuro esto cerrado mira 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 no 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 como que no donde esta abierta miren miren eso esto oscura miren miren como estoy ay no 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 bueno que ajá it's lit up es como un under the sea parece como ocean mira me da claustrofo no mi hermana no me monto ay no mi amor se me quiere hacer el corazón mira estoy así me monto ay dios mío ay dios siento que no puedo respirar ay dios mío avanza ay dios mío avanza ay dios mío avanza ay 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 diosso ay dios patro ay la zona luna ay mamá y viste tanto de encima de mi ay mirap mirap ay sin moza mamá te ajude ay ay ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Oh, este!